Muy contentos de recibir a todo el deporte de Misiones, hoy aquí en la residencia del Gobernador, a quien le agradezco públicamente que siga abriéndonos la puerta de la residencia, de todos los misioneros, para que el deporte esté hoy presente aquí. Para nosotros es una reunión sumamente importante, es la tercera, es importante mantenerse en el tiempo con estas cosas. Siempre digo que la primera vez en el de Porbono y en todas estas cosas, siempre tiene un gran impacto, es muy lindo, vende, pero mantenerse en el tiempo es difícil. Lo estamos haciendo por tercera vez, seguramente el año que viene también antes de que termine nuestra gestión. Aquí se definen un poco los destinos del deporte de Misiones. Aquí es donde hablamos todos y opinamos y cada uno conoce la necesidad que tiene el otro y siempre uno por ahí cree que es el ombligo del mundo y escucha que la otra disciplina tiene otro tipo de problema, el otro también, y bueno, nos solidarizamos un poco todos y bueno, entre todos vamos opinando, creciendo. Yo siempre digo que la mejor forma de avanzar y de crecer en el deporte de Misiones es si cada uno aporta un granito de arena. Eso es de su conocimiento, de la experiencia. Estoy muy feliz de ver dirigencia renovada, dirigencia joven, con muchos ánimos, con muchas ganas. De eso también se trata todo esto. Así que bueno, agradecerle a ustedes también, a los medios de prensa, por cubrir este evento y todo el deporte de Misiones, que tan importante es, porque los chicos se tienen que ver reflejados en la tele, en los medios gráficos, en los medios radiales, para poder seguir motivándose a transpirar la camiseta día a día y entrenar para representar a su provincia, a su municipio, a su país. ¿Ya se planifica el 2019? ¿Se hablaron de los objetivos? Por supuesto, y hoy es una charla de esa. Más allá de que uno ve el crecimiento que ha tenido el deporte de Misiones, ustedes mismos lo pueden ver, la primera charla que tuvimos aquí, ¿a dónde vamos era? Y muchos planteos, entre ellos, de aquí nace la idea de hacer un deporbono, de estos esfuerzos compartidos, que hoy se está plasmado y se ve, y es una gran ayuda a todo el deporte de Misiones, a la economía, a la provincia, porque se vuelcan muchos recursos. De aquí también salió la necesidad de que los deportistas tengan una cobertura de salud integral para nuestros deportistas misioneros. Y bueno, hoy es un hecho, una realidad. De aquí salió también la posibilidad o la idea o la necesidad de reglamentar la ley de sponsorización para los atletas que puedan salir a vender sus publicidades y que el Estado los acompañe. Se reglamentó. Por eso es tan importante, es tan para nosotros emblemático estas charlas porque surgen nuevas ideas y seguramente de aquí saldrán otras para seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas más importantes es seguir prestigiando el deporte, que más allá de que empezamos con 4 o 5 disciplinas inscritas en el registro de la identidad deportiva, vamos a presentar y le vamos a contar a todos y vamos a lanzar el registro de la identidad deportiva digital que va a estar en internet para que no importa la diligencia, si cambia o no cambia, quede todo en las redes y que puedan cada uno en una plataforma digital conocer los balances, situación, que automáticamente a las federaciones deportivas les llegue un mail avisando que está por vencer tal papel y que automáticamente se puedan renovar. Y también vamos a conversar, tenemos invitados importantes, nos va a acompañar hoy Carlitos Prune, que es un representante de atletas y de federaciones y de muchos atletas a nivel nacional, muy reconocido, Luciana Aymar, Molinari, Paula Pareto, Germán Charaville, así que recuerdo de algunos de los atletas que él representa con su empresa para que cuente cómo prestigia a esos atletas, cómo el marketing deportivo, cómo también no solamente depender del Estado, sino que ir a buscar en el ámbito privado para seguir creciendo, que nuestras federaciones deportivas sepan que tienen un capital humano con sus chicos inmenso y que también las empresas pueden accederse con todos estos beneficios que les contamos y bueno, un poco la participación del Estado que va a seguir acompañando, pero que también tienen la posibilidad de poder seguir creciendo no solamente en lo que estamos acostumbrados a la venta de pollo, a la venta de rifa, que es algo que es cotidiano, que lo vemos día a día, pero que también sepan que tienen muchas cosas para seguir creciendo de una manera más formal y seguir desarrollando el deporte de misiones.